Vamos entonces, vamos a la ciudad típica, fe izquierda y panamericana, panamericana Lidia Castillo, por acá, por nosotros, hoy nos acompaña, está Rodrigo Ortega Dígame compañero, este colega Cinto Sánchez, el amigo Adrián Rodríguez, también está por ahí Adrián Así que el saludo para este hermano, nos escribió en antes, creo que lo saludamos en antes también Así que, la bienvenida a Mario Mela, 18 de marzo, su evento homenaje al señor que tiene a su lado ahí, ¿cómo se llama? Felipe Mela, Bonilla, vamos a ver amigos, el botánico mayor Felipe Bonilla, también los invita para el 15 de abril Parillado Ortega, este es de Mañanita Candadera, y llega Angie Rodríguez, la chica cumbia, los invita el botánico Así que el saludo para ustedes, vámonos entonces, en la parte complementaria del evento de Candadera Venga, Felipe Bonilla, Mario Mela, gente buena, gente buena por acá, por nosotros Mario Mela, Felipe Bonilla, Jimmy Sprúa, 25 de marzo Parillado Ortega, Jenny Cibedita, buena cantadera y buen baile Los Primo Mojica, vamos entonces muchachos, estamos listos, nos vamos con el torrente de llanto seguido Por Gallino Picado Atrás de Panamericana La Piedad Típica Friado Izquierdo ¿Dónde está? Ale Guevara Venga, Ale Guevara Aquí está Aquí está Atrás de Panamericana La Piedad Típica Para Izquierdo La Fiesta El Aniversario De la Familia Quiroc Los Licenciados Elgar y Carlos Ahí están Gente buena, gente buena Aquí está Ale Guevara Por Panamericana Sí, señor Sentimiento Muchachos María Isabel Castillo Mi señor Ay, mi vida Oiga la mujer bonita Y he de morirme por ella Hoy canto un verso sencillo A una dama dichosa Coclesana Cariñosa Isabel María Castillo Al verla me maravillo ¿Por qué le puedo cantar En este bello lugar Esta hermosa Cuesilla Oh noble Paisana mía Yo la quiero Saludar Ay, ay, ay Ayame Ayame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día 15 de febrero del año 61 Nace en un pueblo oportuno Coclesano con esmero Como la luz De un lucero Que al cielo le pone Con ese rostro sencillo El cual No sé y no me explico Este verso te dedico Isabel María Castillo ¡Ay, hombre, guitarro! ¡Ay, hombre! Que viva, viva Panamá Que viva, viva Panamá Que viva, viva Panamá Que viva, viva Panamá Primero, gracias a Dios Ese que siempre nos cuida Porque hoy tenemos con vida Al gran don José Quiroz Porque sabemos que los Hombre, siempre marcan trillo Y nunca me maravillo Cuando yo le canto a él Un saludo a él Un saludo a otro clavel De Isabel María Castillo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oiga, la mujer bonita Óigala Oígala, cholita hermosa, y he de morirme por ella. Algo yo decirles quiero, algo yo les contaré. Que le gusta una tonada, morenita la buscaba, morenita la encontré. También les comentaré. O tal vez decirles quiero, que yo me quito el sombrero, con alegría y con placer. Pues nació esta mujer un 15 de febrero. ¡Alba! ¡Señor! ¡Alba! ¡Alba! El amor es una enfermedad que solo se cura con amor. Si cuando se quiere de verdad no existen consejos de amor. El amor es una enfermedad que solo se cura con amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Jose Quiroz! Amigo José Quiroz, un verso le he de escribir. ¡No tengo más que decir que me lo bendiga Dios! Yo lo he observado veloz Con su mirada De lince Él no sufre De un ejince Y lo vemos Sin engaño Con sus Sesenta y seis años Y un corazón en los quince ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Ay, na, 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 na Ay, na, na, na Ya, receptors Tú con Josefa Castillo Tú con Josefa Castillo Unieron dos corazones Pues tuvieron Dos varones Con ellos Siete chiquillos Cinco niñas De sombrillo Y la esperanza Se mecen Así las cosas Se crecen Y ustedes que han venido Un aplauso yo les pido Para ellos que se lo merecen Claro que sí Leónel Domínguez Hermano Tu roqueta preta Venga por acá hermano Quiero que saluda a su gente Y venga y presente el siguiente torrente El mogollón de la cantera Saludos para usted hermano José Quiroz Tu gente Tu pueblo Tus amigos Estamos en tu fiesta Te decíamos al principio Vamos a tu fiesta Llegamos un poquito tardes El último boleto que se pagó Fue el ganador Por eso que decimos Que los últimos somos los primeros Dejemos el llanto Para entrar a lo que le gusta Al pueblo panameño Al estilo panameño Y se llama guitarra Picao 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 En la prueba De habilidad mental Radio Panamericana En vivo y en directo Aquí están los artistas Dice que el que pega primero Pega dos veces Veamos si es cierto Si señor Vamos a ver que pasa Ay mi vida Por la mañanita Por la madrugada Y la morenita No me ha contestado nada Soy trabador coclesano Soy trabador coclesano Y vengo de la pintada A cumplir con mi jornada Delante de los paisanos Haremos el mano a mano Con alegría y sin recelo Echaremos un revuelo De forma espectacular Porque yo vine a cantar Con mi sobrino Con mi abuelo Mi amigo Alex Guevara Mi amigo Alex Guevara He notado con enredo Yo sé que tú tienes miedo Y se te nota en la cara Esta rima se prepara Esta rima se prepara Esta rima se prepara El favor se me concede Yo soy un hombre que puede Tengo una rima veloz Yo sé que José Quiroz Improvisa más que ustedes Cuando hablas de revuelo Cuando hablas de revuelo Escúchalo que detallo Tú sabes que soy un gallo Tú sabes que soy un gallo Que te rueda por el suelo Este tiene mucho anhelo Pero sabes, soy bebito Hombre que canto bonito Termina la cantadera Y yo soy hasta que muera El papá de los pollitos Ay, morena Por la mañanita Por la madrugada Y la morenita No me ha contestado nada Bebito es muy preparado Bebito es muy preparado Pero ha llegado a la meta Ya no jala la carreta Lo veo bastante cansado Por lo tanto que ha cantado Él es un cantor completo Le tengo mucho respeto Y le digo de viva voz Oye, bebito, por Dios Váyase a cuidar sus nietos En eso tienes razón En eso tienes razón Y yo te pude escuchar Y le voy a contestar En esta improvisación Tengo versificación Y por eso con anhelo Tú me hablaste de revuelo Y entonces Varga, bebito El papá de los pollitos Está durmiendo en el suelo Está durmiendo en el suelo Contestarte me fascina Y lo hago con anhelo Estoy durmiendo en el suelo Tú esperando las gallinas Tú no tienes rima fina Tú no tienes rima fina No cortas como Gilel Sabes que soy la pared Aunque eres persona grata Vaya a cantar serenata ¿Para qué paso es que sirve usted? Señor Ay, morena Por la mañanita Por la madrugada Y la morenita No me ha contestado nada Yo tengo cincuenta y cinco Yo tengo cincuenta y cinco Y aparento de cuarenta Atanasio tiene treinta Y se ve de sesenta y cinco Se lo digo con ahínco La ocasión se me presenta Yo no he perdido la cuenta Le digo de viva voz El bebito ya no es veloz Aparenta de ochenta Vieron que no dice nada Vieron que no dice nada El muchacho se enredó Yo no sé lo que pasó Con su rima preparada Frente a la fanaticada Como lo dice el gorrión Yo sí tengo corazón Él vive en un engaño Él canta una vez al año Si él es como el toto ron Te felicito, Guevara Te felicito, Guevara Porque tú eres muy valiente Te paraste frente a frente Y con esa voz muy clara Este público repara Porque tú eres el paisano Y en este mano a mano Pero no me quiero ir Yo no te voy a exhibir Delante de tus paisanos Y yo Ay, morena Por la mañanita Por la madrugada Y la morenita No me ha contestado nada Atanasio es atractivo Atanasio es atractivo Por su forma de cantar Porque él sabe improvisar Porque él sabe improvisar Y tiene ese distintivo El hombre es muy positivo Y cumple con sus deberes Siempre hace los quehaceres Hay algo que no conviene Dicen que Atanasio Tiene el vicio de las mujeres Y analizo a la distancia Y analizo a la distancia Hoy me hablas de mujer Y yo no voy a caer En tus juegos de ignorancia Yo te miro con gran ansia Yo te miro con gran ansia Por eso claro te digo Que no eres mi enemigo Entonces no sé qué se llama Si quieres agarrar más fama Venga y enfurázquete conmigo Ale está principiando Ale está principiando Y lo tengo que aplaudir Y te voy a distinguir Como estás improvisando Pero este te está insultando Y no es un hombre fuerte Porque ha tenido la suerte Y este pueblo es el testigo Ven y métete conmigo Que así se encuentras la muerte Ay, morena Por la mañanita Por la madrugada Y la morenita No me ha contestado nada Atanasio Atanasio te hago juicio Atanasio te hago juicio Más rápido que ligero Me han dicho que allá en Azuero Pues tú tienes malos vicios Pero hace sacrificio Soy un hombre que comparo Soy un hombre que reparo Por eso yo le diré Ahora lo perdón usted Porque tiene un vicio raro Esa es una rima cruel Esa es una rima cruel Y se la noto en su cara Yo no sabía que Guevara Tenía una novia en la miel Yo cumplo con mi papel Yo cumplo con mi papel En una improvisación No le hago caso al gorrión Porque si ataco a bebito Yo si lo aprieto un poquito Le da ataque al corazón Ay, le da ataque al corazón Le da ataque al corazón Escucha, Ale Guevara Por aquí algo que se para Solo toca ese botón Yo soy bebito el gorrión Yo soy bebito el gorrión Que aquí ha venido A cantar A este público a alegrar Porque soy el acicate Hoy me como este tomate Sin tenerlo que estripar Ay, morena Por la mañanita Con ella Por la madrugada Y la morenita No me ha contestado nada Bebito vuelvo contigo Bebito vuelvo contigo Usted es un buen trovador Pues tiene mucho valor Es por eso que es mi amigo Adelante yo prosigo Te quiero felicitar Por tu forma de cantar Con alegría y con respeto Váyase a cuidar Sus nietos Se tienen que jubilar Soy de un hombre campesino Que improvisa con quilates Pues yo le pongo el tomate También le pongo el pepino Yo sé que bebito vino Con bastante corazón Y en cuanto a este gorrión Con sus rimas se detiene Prepárese porque viene La nueva generación Yo canté lo que canté Yo canté lo que canté Y yo mantengo mi canto En Herrera En Los Santos En Chiriquí Y en Cocle A muchas partes llegué Y Panamá me aplaudió Porque bebo cautivo En el verso improvisando Ojalá llegues cantando A la edad que tengo yo Ay, morena Por la mañanita Por la madrugada Y la morenita No me ha contestado nada Hicimos la cantadera Hicimos la cantadera A la familia Quirós Hemos prestado la voz Cantando de tal manera Con Los Santos Con Herrera Dios lo pudo permitir Y yo les quiero decir Con alegría y sin engaño Que para el próximo año Se tiene que repetir Ojalá llegues cantando Ojalá llegues cantando Con las rimas y los modales Y en las provincias centrales A usted lo tengo banqueando Porque lo he estado Escuchando Frente a público nutrido A todos ustedes les pido Si el favor se me concede Un aplauso para ustedes Que lo tienen merecido Se tiene que repetir Se tiene que repetir Al decirlo no detengo Sabes que yo aquí vengo Si no me llego a morir Cierto vamos a venir Y gracias le damos a Dios A la familia Quirós A este pueblo coclesano Se me va a cansar esta mano De tanto decir adiós Gracias Gracias Atanasio Ojo Atanasio Ojo Ale Guevara Peguito Varga Los guitarristas Gracias Buena cantadera Buena controversia De Artura Buenchapeao Así es Fecha muchachos Buena cantadera De calidad En la fiesta De José Quiroz Padre Un rincón del Valle De Esperanza De la 24 de diciembre Viene en los 7 del oeste Freddy Izquierdo La pionatípica Atanasio Ojo Gracias compadre Evito Varga Ale Guevara Buena cantadera Quime Núñez Panamericana Panamericana Oiga Me decía Papo que está Dormiéndose ya Papo Fría Hecha muchachos Lidia Castillo Lidia Castillo Gracias muchachos Gracias Agradecido con todos ustedes Sin presentación Sin presentación Sin presentación Vamos No No